Sánchez va a buscar los votos debajo incluso de las piedras para seguir a Monclobal. Escúchenlo. Dije que íbamos a buscar votos hasta debajo de las piedras para garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y parar a la ultraderecha. Y eso es lo que vamos a hacer cuando fracase el señor Feijóo. Pues va a buscar los votos, claro, no debajo de las piedras. Va a buscar los votos en aquellos que disparaban detrás de la nuca. Eso va a buscar Sánchez. En aquellos que agredían a la policía y rompían el país. Ahí es donde va a buscar los votos. Y va a votar los votos en la basura política de Europa. Ningún presidente que se pueda llamar presidente y que tenga un mínimo de moral podría ir a buscar los votos donde este tiparraco los va a buscar. Pero lo peor de todo es que el tipo presume de haber ganado en las elecciones. Que yo sepa ha perdido las elecciones. Ahora, si usted es el representante de un frente popular con toda la basura política de Europa, pues dígalo. Pero no diga que ha ganado las elecciones porque de hecho las ha perdido. A lo mejor podrá gobernar. Pero perdido las elecciones sí que lo ha hecho. Escúchenlo. Cuando faltan apenas 10 días para la investidura de Alberto Núñez Feijó, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sostiene que el líder de los populares no se presenta al debate para ser elegido jefe del Ejecutivo, sino para ser elegido jefe de la oposición. Si esta investidura del señor Feijó fuera como un partido de fútbol, a este hombre ya le habrían sacado la tarjeta roja por pérdida deliberada de tiempo. Y confía en que habrá otros cuatro años de gobierno progresista. Dije que íbamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por la concordia entre los pueblos de España, por la convivencia entre ciudadanos. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de que falle la investidura del señor Feijó. Pero Feijó defiende su derecho a ir al debate de investidura tras ser el ganador el 23J y recibir el mandato del rey Felipe VI. Molesta que vayamos a la investidura a explicar nuestro proyecto, porque nuestro proyecto no está sometido a ningún chantaje. Les molesta hasta que un partido político haga mítines en la calle. No nos van a callar. Les molesta que se les recuerde lo que significa la Constitución para los españoles. Les molesta que defendamos la libertad, la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y ha remarcado que no es una pérdida de tiempo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pues amigos, evidentemente les molesta la democracia y les molesta que protestemos. Pero hemos hablado al otro lado de Sky, a nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Don José Antonio, estamos viviendo unos momentos de difícil explicación, porque Sánchez, ya lo he dicho, va a buscar los votos debajo de las piedras, debajo de aquellos que mataban del brazo político que justificaban los asesinatos, debajo de aquellos que dan un golpe de Estado. Y luego, además, dice que es por el bien de nuestra nación. Y que el señor Fijo, pues oiga, que le sacaría la tarjeta roja si fuera un partido de fútbol. Y a Sánchez, yo creo, directamente le descalificarían por todas las que ha hecho. Bueno, es que además Sánchez, ya sé usted que se presentó, tuvo una investidura fallida igualmente y entonces no decía nada. Él tenía derecho a presentarse en la investidura sabiendo que eso le iba a tener 130 y pocos votos, que es lo que tuvo, y bueno, eso le parecía normal. Bueno, esta es la farsa de la política. En fin, yo escuchando hoy a Sánchez este mitin que ha dado, es que no terminamos nunca de estar en campaña electoral en España. Lo de ayer, vamos, ha sido un mitin terrible, ¿no? Ha salido el COVID, pero en fin, parece como si le han metido dinamita ahí en el trasero porque ha salido diciendo todo tipo de cosas, barbaridades, insultando, que va a buscar los votos debajo de las piedras, claro. ¿Por qué no lo dice directamente? ¿Dónde están las piedras? Las piedras son el voto del secesionismo independentista que está pidiendo, uno, amnistía, por haber declarado, tres, haber declarado la independencia de Cataluña y dos, un referéndum para la autodeterminación, la independencia de Cataluña. Eso es lo que le están pidiendo. Ante una petición de ese tipo, cualquier gobernante que se apreciara, tenía que haber hecho, bueno, pues como hizo Feijó el primer día, que es de inmediato decir no tenemos nada que negociar con este señor. Además, si Sánchez hubiera tenido el valor de decir eso, que es lo que sus mayores, a los que desprecia enormemente, pues le aconseja, claro, yo creo que eso le hubiera venido bien cara a su electorado y cara a muchas personas en España. Porque efectivamente, al margen de lo que pueda suceder en Cataluña, en España desde luego el discurso de que él va a poner en libertad a esta persona que huyó de la justicia en un maletero y que dijo que iba a traer aquí, que en fin, y tantas cosas como sucedieron y que no van a ocurrir, ciertamente yo creo que eso indigna a la inmensa mayoría de los españoles. Pero bueno, en esta situación estamos, don Jesús, estamos en esta situación además con algo muy feo, porque están haciendo una persecución ahora directamente a Felipe González, a Felipe González, a Alfonso Guerra. A ver, nosotros, yo no estoy para nada a favor de toda la política que ha hecho Felipe González, al margen de que evidentemente ha sido un presidente del gobierno de España muy presentable. Pero no voy a entrar en otras cuestiones. Estamos hablando del tema de la amnistía y del tema de la secesión de Cataluña, que es la que está sobre la mesa. Y en ese sentido, Felipe González Guerra y todos los socialistas que se han manifestado antiguos están en un comportamiento que, bajo mi punto de vista, es ejemplar y que yo aplaudo. Claro, él está haciendo, él con Bolaños y con toda esta tropa Monclobita, lo que está haciendo es una persecución. Les llaman dinosaurios, están diciendo que son traidores, que han hecho un pacto con la derecha. En fin, inventándose cosas mil, pero cuidado porque ese enfrentamiento, ese enfrentamiento vamos a ver a dónde le lleva. Porque efectivamente el germen del, no sé, no digo de la rebelión, pero sí de gente que opina lo contrario, lo tiene dentro de su partido. Y por mucho que lo tenga atado, eso es caído. ¿Cree usted que habrá esa rebelión dentro del Partido Socialista después de echar el señor Redondo Terreros? ¿Puede haber cinco diputados que puedan decirle que hasta aquí hemos llegado? Bueno, en realidad falsaría, basta con cuatro, ¿no? Porque son 172 más cuatro, pues con cuatro ya tiene mayoría absoluta. A ver, eso es dificilísimo porque él designó uno a uno prácticamente a todos los diputados que han salido por parte del sanchismo. Si bien es verdad que hay federaciones, como puede ser la Castilla-La Mancha, la Aragón, en donde hay personas que son más bien partidarias de Paje o de Lambán. En este sentido, que pueda haber cuatro disidentes no es complicado. No es complicado. Y la actual situación que tiene el Partido Socialista también. Pero es verdad que como el que se mueve no sale la foto. Tendría que ser que entre cuatro no es lo mismo que uno vote, que se abstenga o vote en sentido contrario, que lo tengan que hacer cuatro. Cuatro es que ya implica una cierta organización. Y eso lo veo más complicado. Francamente, lo veo más complicado. Y lo que yo sí que veo, o sea, veo complicado que pueda haber cuatro o cinco que puedan apoyar a Fijo. Porque eso es directamente apoyar. No apoyar, pero a lo mejor no presentarse el día que Sánchez se ha votado. Bueno, sí, sí. Pero lo veo más complicado. Lo que sí vería que pudiera suceder es que la investidura de Sánchez, llegado el momento, ahí sí que hubiera algunos dirigentes del Partido Socialista, algunos parlamentarios del Partido Socialista. ¿Y por qué no? Pues, por ejemplo, ahí puede tener problemas también con Podemos, porque ya hemos visto que los de Podemos o le dan un ministerio, el ministerio que piden, o si no, ya veremos por dónde salen. Pero, en fin, ahí sí que podría haber una cierta, digamos, entre comillas, rebelión por parte de diputados del Partido Socialista, que están en la órbita más tradicional. Y que ese es el momento clave, porque es cuando tienen que apoyar esto que se va a perpetrar, que es la amnistía y que es el referéndum de autodeterminación. Pero antes, en la investidura de la semana que viene, lo veo más complicado, don Jesús. Francamente lo veo más complicado. Y yo creo que es que prácticamente es imposible. Pero bueno, nunca hay que perder la esperanza. Exactamente, nunca hay que perder la esperanza. Pero lo bueno, lo que dice usted, a lo mejor en la investidura de Fijo, pues es más complicado, pero en la de Sánchez que se abstengan y no la apoyen, pues a lo mejor podría suceder.